14 personas heridas y un hombre muerto es el resultado del accidente registrado en la mañana del pasado domingo en la vía La Paila-La Tebaida, en el sector conocido como Vallejuelo. El accidente ocurrió hace las 7.30 de la mañana de este domingo cuando tres vehículos colisionaron. Un camión marca Kenworth de placas SOZ285, una buseta de placas TSW262 de servicio especial y una camioneta de placa DBW602. Según las hipótesis de las autoridades, al parecer el camión invadió el carril por el que se movilizaba la buseta, colisionando de frente. Los 14 heridos fueron llevados al Hospital San Rafael de Zarzal. Aproximadamente a las 9.45 se presenta este accidente de tránsito por el sector de la vía La Tebaida, sector La Paila, sector Vallejuelo. Recuerdo la información, como estaba la vía un poco mojada, al parecer era una hipótesis en el tema que afectaba esto en el tema de la accidentalidad. Fue como uno de los incidentes. Las personas fueron llevadas a varios hospitales, unas las trajeron aquí a Tula, otras fueron llevadas a Zarzal y otras fueron llevadas a Andalucía y Bugalagrande. Fueron distribuidos. Los heridos son Armando González Díaz, Yuli Tatiana Mondragón, Luzbelli Bonilla, Juan José Noreña, Edwin Mauricio Caicedo, Melanie Dayana Flores, Meriadel Carmen Caicedo, Karen Juliana Acosta, Maribel Rodríguez, Ana Milena Rodríguez, Gloria Amparo Cruz, Marlon Rodríguez, Dori Londoño. Humberto José Tigreros Cruz, de 58 años, conductor del bus, falleció en una clínica de Tuluá donde había sido trasladado por la gravedad de sus heridas. Nosotros con las unidades de tránsito y transporte tenemos unos puntos de reducción de velocidad donde los estamos cambiando todos los días. Es importante también una señalización, una conciencia que cuando está lloviendo los vehículos hay que disminuirlos a un 60%. A veces la gente no acata ni creen que lloviendo tiene la misma adherencia de las llantas al piso y eso es lo que nos puede generar, es que la persona cuando vaya a frenar no responda a los frenos como es cuando está seco el pavimento. Entonces la recomendación es cuando esté lloviendo, vayas de seguridad y siempre andar en los límites de velocidad, no sobrepasarlos porque esto es lo que nos genera esos accidentes. La invasión del carril contrario, el exceso de velocidad y el piso mojado por efecto de la lluvia serían las causas del grave accidente de tránsito.